¡A los ramos de ruta! Te llevaré a la playa, te veré Cierra los ojitos Y lo hace como... Ya sé, como Juan Gabriel hace Los ojitos Oye, cuando cierras tus ojitos es como si me dijeras ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Cierra! ¡Ataca! ¡Ataca, ataca la marca blanca! Ya me dio pena, Juan Gabriel A ver, querida No, la que estabas tocando, si quieres La de querida va a ser lo máximo, eh Digo, la tienes que actuar a lo máximo Es que tiene, no sé, 10, 15 años que... Es que todas esas sí me las sé, pero... No las traigo hoy Necesito como otras, tres tequilas y ya Que tome las tequilas que quieras No, no me puedo Es demasiado Bueno, toca, toca lo que quieras Va, a ver Mira, nos tienes en la pendeja, mira Todos así, nomás viendo Nada más esperando a que toques Los tienes en la pendeja Sintiéndolo en el alma Hay que reconocer Que nuestro amor se acaba Y que no hay nada que hacer No digas fue mi culpa Porque eso no es verdad Tú sabes que me amaste No se tiene que amar Gracias de verdad Por hacer algo tan grande Por mirar siempre adelante Por enseñarme a creer Gracias otra vez Por haber amado tanto Por haber vivido tanto Lo mejor de lo mejor Oye, falta que salga yo Por favor Un minuto de silencio Por nuestro amor Sintiéndolo en el alma Te debo sufrir Que sigas tu camino Y nunca mires atrás Y si algún día oyes Que yo te busco Que tú no me conoces Que yo jamás existí Gracias de verdad Por hacer algo tan grande Por mirar siempre adelante Por enseñarme a creer Gracias otra vez Por haberme amado tanto Por haber vivido tanto Lo mejor de lo mejor Por favor Un minuto de silencio Por nuestro amor ¡Bravo! ¡Bravo!